Somos los Poetas Sureños, esto es un mensajito para Aloy, para aclarar la movida con el Hasse. La canción que ha hecho el Hasse con nosotros, de Zonas Marginales, a ti no te nombra en ningún momento. Los que te hemos tirado somos nosotros, es el placar que te ha tirado. Dicen que eres Calle, que eres Farrio Bajero, ahora no te descuendes y da la cara, da la cara contra nosotros. Nosotros somos los auténticos, chaval, venimos directamente del gueto. Si es tu mojones, lo cagado, lo que tú has vivido con 20 años estamos viendo a nosotros con 11 y con 15, está contando. Estas tonterías que ponen en el Twitter, poniendo tweets, diciendo que la has quitado puesta al Hasse, poniendo después en el Facebook que te da lástima al Hasse, que no sé qué. Qué lástima, tío. Ya quisieras tú ser la mitad de lo que eres, Hasse. Hasse ha sido disco de oro, la ficha universal, una multinacional. Ha trabajado con artistas gordos, con el Canelita, con los Chichos. Al Hasse lo conocen, hasta los abuelos conocen al Hasse. Pero lo que estás hablando te vas a comparar tú con el Hasse. Has sido banda sonora de tres películas, has girado por toda España. ¿Cómo te vas a querer tú comparar con Hasse? ¿Qué es lo que has hecho tú para compararte con Hasse? Venga ya, hombre. Cuéntale a tu padre, a Hernández. Hemos sido nosotros, hemos sido nosotros los que te han tirado. Y no tienes juego, chaval. Danos la cara a nosotros y dad engañado a tus fans, diciendo que eres Hasse, que eres Hasse. Hasse no te ha nombrado. Hemos sido nosotros y parece que nos temas a nosotros. Dale la cara, hombre. Aloy, tu vida loca, son mis huevos en tu boca. Lo tuyo es pura tiza, lo nuestro es coca en roca. Siempre hablando de lo mismo, guau, me raya. Ahora escucha la auténtica calle y calla. Zonas vaginales donde la maldad domina, donde siempre permanece el diablo en Cavaquia.